Antes de ver este video te invito a darle un buen like, a suscribirte a este canal y a activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Además te invito a seguirme en mis redes sociales que estarán en la descripción de los videos, donde tendremos tú y yo una comunicación mucho más directa y además te compartir adelantos de mis siguientes videos, mis fieles creyentes. Es innegable el fenómeno que fue Infinity Train, pues hizo que muchos sintiéramos la emoción, la tensión y nos inmiscuyéramos dentro de su gran historia. Y la mejor noticia fue que fuera de los rumores que decían que solamente sería una miniserie, ahora sabemos que este show de antología tendrá una nueva temporada, en un futuro cercano. Uno en el cual podemos tener dispuestas a los más grandes enigmas que dejó la serie durante su primera temporada. Bienvenidos de vuelta a este Tren del Hype. Ya lo decía en mil videos pasados, que si aún no has visto, dejaré una lista de producción por aquí. Este show tenía un potencial increíble desde que vimos su primer episodio. Y por todo este hype, se me olvidó comentar varios de estos misterios sin resolver que en este video les daré el lugar que merecen. Antes de seguir, les recuerdo que este video debe llegar a 100 likes para seguir haciendo más videos de esta serie en el canal. Y los invito a suscribirse a este canal para ver más del contenido que hago aquí. Y es gratis. Aprovechen este ofertón. Vi muchos de sus comentarios que me dejaron en los videos pasados, y en que ellos elegí los más interesantes para hablar en este video. El Infiniter Star Unshiny hace la mejor pregunta de todas. ¿Quién construyó el tren? ¿Qué tal Star? Es increíble que no haya pensado eso antes. Tal vez porque hay un cierto encanto en mantener el tren como un escenario más que como un personaje activo dentro del show. Honestamente, no creo que esto sea lo siguiente que veamos en Infinity Train. Más bien, creo que temporada tras temporada, conoceremos más y más del funcionamiento, de su historia y de su creador. Si es que lo tiene, ¿claro? Como pequeñas pistas de un misterio mucho más grande del principal en cada temporada. Mi sueño sería que si nos lo van a decir esto, nos lo van a contar más de su historia, estaría increíble que lo hicieran en formato de película, que sirviera como una precuela de la serie. ¿Qué opinan? Hoss Green nos lanza una teoría más. Tal vez Emilia encuentre una forma de rejuvenecer usando la energía de los perros cucaracha y se convierte en la nueva protagonista. Un saludo, Hoss. Ahora sé que no soy el único que quiere ver más de Emilia en este show, pues no tuvimos el suficiente tiempo para conectarnos con este personaje. No creo que llegue a ser como tal una protagonista, pero sí la veo como un personaje secundario de apoyo mucho más activo en el futuro. Mi teoría sería que este personaje llegará a redimirse ayudando al siguiente protagonista a salir del tren, acto que le permitirá a ella abandonar el tren de igual manera, ayudando, sanando sus heridas y haciendo las paces con su pasado. Una conclusión que podría ser muy satisfactoria para su arco de personaje. Pero díganme, ¿qué opinan ustedes? Déjenme un comentario aquí abajo. Jesús Poole también nos deja su teoría sobre el personaje de la gata. Tal vez la gata sea una trabajadora del tren, sería la que recoge los tickets de los pasajeros. Por eso cuando acaba el viaje con Tulip, regresa hasta el final del tren, porque ella siempre estará al servicio de los pasajeros. Y los tickets que ella recogía eran los recuerdos de los pasajeros en forma de cassettes. Hola Jesús, el personaje de la gata es uno de los más misteriosos de la serie en general, y tu teoría tiene bastante sentido. Y más por la parte de los cassettes que mencionas, pues nunca nos explicaron cómo es que ella tiene las cintas en su poder en primer lugar, y conoce perfectamente cómo es que estas funcionan. Mi teoría es que ella fue una pasajera antigua del tren infinito, e incluso fue mucho más allá de lo que ha ido Emilia en cuanto a su contador. A tal punto que este la volvió en una trabajadora dentro de él, y en una gata respectivamente. Una historia muy crágica para este personaje que espero algún día nos den la respuesta ideal. Anibal Bakugo nos da su predicción. Tal vez la próxima temporada se enfoque en ojo pasajero del tren. Saludos Anibal. Esto sería lo más probable, pues ahora sabemos que Infinity Train será una serie de antología. Es lógico pensar que veremos un nuevo prota con nuevos personajes y nuevos conflictos en cada temporada que este show tenga. Yo creo que la clave para la segunda temporada está en la base de datos que vimos en el último episodio, donde vemos a más personas acrapadas junto con Tulip. Ahí está el prota o los personajes principales que seguiremos en la segunda temporada. Y ahora les tengo una pregunta para todos los que están escuchando el video. De todos estos, ¿cuál creen que sea el siguiente protagonista? Dejen sus teorías en la caja de comentarios. Y finalmente, Anthony77 pregunta, ¿por qué se queda el reflejo de Tulip en el tren? Hola Anthony, principalmente por lo que vimos en el episodio, porque ella quería ser libre de su propia persona y no una mera sombra de nuestra Tulip. Pero personalmente, es porque la Tulip real ya no tiene nada que hacer en el tren infinito. Y el hecho de que todavía haya una Tulip espejo dentro de él, hará que sigamos viendo más del personaje en futuros episodios y en las siguientes temporadas. No será exactamente lo mismo que ver a la Tulip humana, pero es una manera ingeniosa de que siga siendo un pasajero más dentro del tren y un personaje recurrente dentro del show. Pero todo lo que acabo de decir es meramente mi opinión personal. Me encantaría que comentaran aquí abajo sobre lo que acabo de decir en este video y me dejaran sus teorías, predicciones y preguntas para hacer más videos como este próximamente. Y de paso nos divirtamos todos juntos teorizando The Infinity Train. Stay geek, infiniters. ¡Suscríbete al canal!